El día de hoy vamos a analizar la clase, la supuesta explicación de cómo reducir la inflación, de cómo salvar al mundo, de cómo detener a los supervillanos por parte de Luis Arce Catacora, donde prácticamente no solamente no ha dicho nada, sino que a mi parecer ha sido una mentira tras otra, tras otra, a nivel ideológico. Nada, hoy día vamos a intentar analizar lo más que se pueda de toda la clase de Luis Arce Catacora y espero que les guste. Ante la situación que atraviesa nuestra amada patria y frente a las especulaciones, que buscan distorsionar la realidad. Como gobierno asumimos la responsabilidad de explicar claramente el origen y las causas de esta coyuntura, pero también las acciones que venimos tomando para enfrentarla. Estamos tomando medidas de corto, mediano y largo plazo. Algunas ya las hemos implementado desde nuestro primer día de gestión. Poco o nada puede explicar a alguien que tiene una inflación básicamente del 100% en muchos productos, pero dice que tiene 4.61% de inflación acumulada anual encima, cuando en el último mes, nada más en el último mes, literalmente los precios a nivel de Cali han subido un 30%, un 50%, un 100% en algunos productos. Permítanme explicarles. El origen y la causa de la falta de dólares y combustibles en Bolivia. Primero, hay que explicar por qué decimos que se descuidó la nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006. Claramente, como vamos a ver, existe una caída en la producción de petróleo y gas natural. Y aquí están los datos. Este es petróleo y este es gas natural. El petróleo, el 2014, que fue un año importante, producíamos 18.6 millones de barriles al año. Y esta tendencia que ustedes ven marcada por la línea roja, que significa una disminución del 54% de producción, y hemos llegado en el 2023 a una producción de 8.6 millones de barriles. De 18.6 a 8 millones, 10 millones de reducción en la producción de petróleo. No sé con qué excusa lo va a explicar él, pero eso se puede ver por, nada, la falta de eficiencia en el sector público, porque eso no hubiera sido sostenible a largo plazo en el sector privado. Es decir, el sector público nuevamente demuestra que es fallido, que no funciona el sector público, porque evidentemente son un desastre, siendo, nada, generación de riqueza. Y esto está totalmente relacionado también a lo que ha ocurrido con la producción de gas. En 2014 teníamos una producción de 21.766 millones de metros cúbicos, y al 2023 hemos alcanzado a 13.122 millones de metros cúbicos. El año 2019, bien ustedes, de 21.700 y al 2019 estábamos con 16.000 millones. Aquí nomás hay una reducción importante de más de 5.000 millones de metros cúbicos que se producían menos en el año 2019 que en el 2014. Y durante el 2019 y el 2023 hay una reducción de 3.000 millones de metros cúbicos de producción de gas. Esta disminución de petróleo y de gas se explica fundamentalmente por el agotamiento de los campos petroleros que tenemos en nuestro país, de los campos que producen petróleo, de los campos que producen gas. Como disminuye la producción de gas, se van agotando los pozos, la producción ya no es la misma y por eso tenemos esta relación. ¿Por qué se da esta situación? Eso se da porque en la gestión anterior de Arce como economista no ha habido exploración por un lado de pozos, pero por otro lado porque no han abierto el mercado a nada, al privado. Es decir, un privado ya habría buscado otros pozos y hubiera invertido en exploración de pozos, pero el problema es que ellos no están abiertos al privado, el problema es que ellos quieren hacerlo todo de manera pública. Y cuando digo el privado, porque eso quiero que quede claro, porque creo que hay personas que no lo entienden, el privado es toda gente que puede invertir en el país. Es decir, tú y yo también somos privados y no estamos dentro del Estado. Porque ese agotamiento de los pozos no ha sido reemplazada con la exploración y descubrimiento de nuevos campos petroleros y gasíferos para poder reemplazar la producción que se estaba agotando en los pozos que ya estaban en explotación. Así, por ejemplo, aquí tenemos solamente la producción de gas natural, para dar un ejemplo de cómo se da el agotamiento y por qué decimos que se ha descuidado la nacionalización. Esta es la trayectoria de la producción de gas en nuestro país por los diferentes pozos petroleros. Tenemos Margarita, Incahuasi, Sábado, San Alberto y Apacarín, que son los campos que nos han estado dando bastante gas. Y voy a tomar el ejemplo de Sábado. Esta línea azul que ven ustedes es la producción del campo Sábado. En 2006 se realizaba la nacionalización y ahí estábamos produciendo 4.041 millones de metros cúbicos de gas. Esto llegó a su pico máximo a 6.698 millones de metros cúbicos de producción de gas el año 2013. Se mantuvo cerca de los 6.000, pero miren ustedes como lo apuntábamos, ya empieza hacia el 2018-2019 a presentarse descensos, hasta llegar, por ejemplo, al 2019 a 3.930 millones de metros cúbicos. Vale decir, de 6.000 un solo campo ya producía la mitad. En otras palabras, los gobiernos anteriores han hecho el trabajo de exploración, nosotros nos hemos gastado el dinero, eso es lo que está diciendo Lucho, pero además de eso somos tan ineficientes que no hemos podido mantener el trabajo que habían hecho los gobiernos anteriores, es decir, los gobiernos mal llamados neoliberales se han encargado de la exploración, nos hemos aprovechado de su trabajo, pero claro, no hemos podido mantener ese trabajo porque somos el Estado. Entonces la única forma que hemos encontrado es invertir más dinero en hacer nada, en mantener algo que era deficitario, sin hacer la exploración correcta. De nuevo, la ineficiencia del sector público. Y este campo, al año pasado, estaba produciendo 2.484. Ese es el agotamiento de los pozos, solamente para dar un ejemplo, este es el pozo Sábalo, que era un megacampo. Esta es la historia de todos los campos petroleros, también tenemos aquí Margarita Huacaya, que también tuvo su mejor producción hacia el año 2016, que generaba 6.559 millones de metros cúbicos este campo, y luego está produciendo ahora 4.000, y ahí está el descenso. ¿Qué debería haberse hecho? Porque todos sabemos que el ciclo de un pozo petrolero o gasífero, cualquiera de que sea, tiene un auge y luego va descendiendo porque se va agotando. Debería haberse hecho exploración. Si se hubiera hecho exploración, hubiéramos reemplazado con otro campo, que estaba generando mayor producción y, por lo tanto, compensar el descenso en la producción que se estaba verificando en cada uno de estos campos. Pero eso es exactamente lo que no se hizo durante todo el periodo anterior. Por eso nosotros decimos que no se cuidó la nacionalización de los hidrocarburos, y eso está generando los problemas que estamos viendo ahora. ¿Por qué razón? Porque cuando teníamos bastante producción de gas, exportábamos gas, y con esta cantidad de gas exportábamos, recibíamos una cantidad importante también de dólares en la economía. Pero si estamos produciendo esta cantidad, vamos a recibir también una menor cantidad de dólares en la economía. Asumiendo que los datos son verdaderos, en teoría, que no sabemos si son o no verdaderos, aún así solamente toman los datos de la gestión del Evo y la suya. O sea, solamente esto es la gestión del movimiento al socialismo. Veremos también los datos del pasado, es decir, cuánto se gastaba, cuánto se invertía, cuánto recibíamos, cuánto teníamos dentro del Banco Central en dólares, en fiat. Esos datos no los muestra Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Porque exportamos gas. No tenemos la capacidad de producción que teníamos antes. Por ejemplo, en el pico máximo. Este es el pico máximo de todos los campos. La suma de todos los campos, aquí teníamos 21.766 millones de metros cúbicos en el año 2014, como demostramos en la anterior lámina. Y ahora estamos produciendo apenas 13.122 millones de metros cúbicos. Lo que significa que parte de esto, como ocurría, parte va el consumo interno, parte va la exportación, parte va la planta de producción de urea, en fin, todo eso sale de esta producción. Pero si la producción cae, tenemos menos capacidad de exportación. Y si tenemos menos capacidad de exportación, recibimos menos dólares en la economía. Ese es uno de los elementos centrales que explica lo que está pasando, que enseguida vamos a ver todos los elementos explicativos de esto. Siguiente, por favor. Esto ya lo explicó Jaime Duna en varias de sus entrevistas, pero básicamente este es el gobierno del gasto. Es decir, dinero que entraba, dinero que se gastaba, no se ahorraba. No se invertía, simplemente era un constante gasto de ahora dinero que ya no tenemos. Es decir, se gasta más del dinero que se ingresa. También aquí tenemos la producción fiscalizada de petróleo y condensado. Aquí también podemos ver, este es un gráfico desde el año 2000, aquí se produce la nacionalización. Estamos produciendo cerca de 15 millones de basiles al año de petróleo. El año más alto de producción, como lo habíamos visto, es el 2014 con 18,6 millones de basiles. Pero ahora estamos produciendo 8,6 millones de basiles. Hay una disminución importantísima, ¿no? De 18 a 8,6 es una disminución importante de la producción de petróleo y condensado. ¿Y por qué es importante ver el tema del petróleo y condensado? Porque de aquí va a salir, ¿qué cosa? Del petróleo y condensado sale el diésel y sale la gasolina. Si antes teníamos 18,6 de producción millones de basiles al año, podríamos producir una mayor cantidad de diésel o una mayor cantidad de gasolina. Con esta cantidad de producción que tenemos, de 8,6 millones de basiles, solamente producimos también una menor cantidad de diésel y gasolina. En otras palabras, se está admitiendo que su modelo es un modelo fallido. Su modelo es un modelo fallido que básicamente se ha esforzado en gastar dinero y no en generar riqueza. Ese es el problema del modelo de Luis Arce Catacola. Y acaba de explicarlo él mismo. Literalmente acaba de decir que hasta el 2014 se han gastado el dinero que se ha generado antes. Y claro, del 2014 en adelante no se ha podido generar riqueza. Lo que se ha hecho es gastar la riqueza que otros habían generado. Por lo tanto, ¿qué nos ha ido obligando? Cuando los campos petroleros se estaban agotando y no se hace exploración para lograr nuevos campos y por lo tanto reponer lo que hemos ido consumiendo durante todo este tiempo, se explica por qué hoy tenemos estos problemas. Eso se llama exploración. Y esto es importante saberlo. En el campo petrolero, más o menos, son 7 años por lo menos de maduración de un proyecto hidrocarbureo. Por lo menos, a veces es más. Pero por lo menos son 7 años desde que se empieza a explorar hasta que se pueden lograr los resultados correspondientes y hacer la explotación de ese hidrocarbureo que se ha encontrado. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en el 2023 lo que no se hizo hace 7 años atrás. Por lo tanto, siguiente, por favor. ¿Qué hemos tenido con toda esa disminución de la producción de gas y la producción de petróleo que disminuía? Cuando hablamos de la exportación de gas, aquí está. El año 2014 teníamos un máximo de exportación de 17.608 millones de metros cúbicos. Hoy estamos exportando apenas 8.062 millones de metros cúbicos de gas. Esta disminución es importantísima porque explica el por qué. Aquí diseñamos una mayor cantidad de dólares y aquí diseñamos una menor cantidad de dólares. No sé con qué excusa lo va a hacer ni con qué excusa lo va a presentar, pero básicamente esa es la explicación de por qué el socialismo no funciona. O sea, acaba de explicar por qué el socialismo no funciona. Primero, porque no hay interés en el sector privado. O sea, no hay una motivación por parte del Estado para generar riqueza. Pero por otra parte, porque no es necesario generar riqueza. Es decir, ellos gastan el dinero del contribuyente. Acaba de explicar por qué el modelo socialista, el modelo keynesiano, el modelo de izquierdas en general, el modelo colectivista de economía no funciona. Esa es la explicación de por qué el modelo no funciona. Pero claro, la única excusa que tiene es decirlo chanquis, supongo. No sé. Porque tenemos poco para exportar y hemos ido consumiéndonos durante todo este tiempo. Y no hubo la reposición con la exploración de nuevos pozos que podían haber generado que estas cifras puedan ir mejorando y mantener volúmenes altos de exportación. Lo mismo ocurre en el valor de las exportaciones de gas natural. Esto ya es en términos de dólares. Aquí estamos hablando en millones de metros cúbicos, la cantidad, pero aquí estamos ya hablando en millones de dólares, lo que recibíamos nosotros. En el 2013, con 16.953 millones de metros cúbicos de producción, hemos generado al país 6.113 millones de dólares para los recursos del Estado. En el 2014, que fue el pico más alto, donde decíamos aquí de 17.608 metros cúbicos de producción, hemos generado para el país 6.000 millones de dólares. Y esta diferencia, por qué con menos recibimos más y con más recibimos menos, se refiere al precio del petróleo, al precio del gas en este caso, que nos fluctúa y que nos puede condicionar esta variación. Lo cierto es que estábamos hablando de niveles de 6.000 millones de dólares que recibíamos en 2014. En 2019 ya se recibían 2.720 millones de los 6.000 millones de antes. Y de los 2.700, hoy estamos recibiendo 2.050 millones de dólares. Por lo tanto, aquí estamos mostrando cómo la cantidad ha ido disminuyendo y por lo tanto también ha ido disminuyendo la cantidad de dólares que nos iban entrando al país por el concepto de exportación de gas. Lo que acaba de hacer es un sinceramiento de la economía. Es decir, acaba de decir públicamente que estamos mal económicamente, pero principalmente estamos mal porque no se ha generado riqueza durante todos estos años. Se ha gastado la riqueza que se había generado en años anteriores. Él dice que del 2014 al 2006, pero honestamente todos sabemos que es desde el 2006 para mucho más atrás. Es decir, desde el 2006 hasta el año 80 y pico, que es cuando se hace la 21.060, que básicamente se ha gastado ese dinero, el dinero que se ha generado durante ese tiempo. Y otra cosa, no es que ingresa dinero al país, no es que ingresa dinero para los bolivianos, ingresa dinero para el Estado, que es diferente. Los bolivianos no son el Estado, no todos somos parte del Estado. El Estado es un grupo de personas que controla el monopolio de la violencia. Que el gas de lejos, como todos sabemos, era la principal actividad económica del país. Y esa es la que lamentablemente no se cuidó, no se hizo la exploración oportuna correspondiente. Y por eso hoy no tenemos los volúmenes que quisiéramos tener para aprovechar precios mejores, condiciones mejores de mercado y poder traer más dólares todavía al país. Entonces queda claro que la principal funda de ingresos de divisas que tendría el país tiene esta tendencia lamentablemente decreciente. Siguiente, por favor. ¿Cómo disminuir la producción de petróleo? Nosotros tenemos menos producción nacional de diésel y gasolibre. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos tenido que importar. Y vean ustedes el consumo. Este es el volumen comercializado de gasolina. Este es gasolina. Y este es el diésel en gasolina. Este es el consumo de la población. El año 2009, por poner un dato, aquí tenemos 5.8 millones de barriles que consumía todo el país. Esta línea azul que ustedes ven es la producción nacional con nuestras propias exploraciones y producción desde los pozos bolivianos. Esto sacábamos de gasolina. Por ejemplo, aquí tenemos el año 2014, donde nosotros consumíamos 8.8 millones de barriles al año. El 78% de ese consumo estaba producido por nuestras manos, por nuestros pozos petroleros. Era producción nacional. Y solamente teníamos que importar el 22% de gasolina. Y claro, y si no se genera riqueza, evidentemente lo que vas a tener que hacer es importar gasolina, importar gas, importar diésel, importar petróleo, importar de todo, ¿no? Porque da igual. O sea, literalmente, si no estás generando, la única posibilidad que tienes es abrirte al resto del mundo. Ahora, interesante hubiera sido que hubieran garantizado la seguridad jurídica para que se puedan poner plantas de generación y no que esté en manos del Estado. Porque una cosa es dinero para los bolivianos y otra cosa es dinero para el Estado. Eso tiene que quedar bien claro. Pero, como han ido cayendo los pozos petroleros, y ha ido subiendo, miren ustedes, aquí falta una línea tendencial del consumo de la población, porque cada vez hay más vehículos en las ciudades, más vehículos en el campo, ha ido subiendo el consumo hasta el día mínimo. Del 2.000 dólares de 5.8 millones de basiles, hasta el año pasado hemos tenido 14.5 millones de basiles que consumimos al año de gasolina. Sube la demanda, hay mayor cantidad de demanda, y la producción va disminuyendo a tal punto que nosotros, en gasolina. Ya solo producimos el 44% de producción nacional, para satisfacer la donanda interna, y tenemos que importar el 56% de la gasolina. Y a precios más altos, como lo vamos a ver enseguida. Pero vamos a pasar al diésel. El 2009, para compararlo, 2009 por acá, producíamos cerca de 8 millones de basiles. O más bien, consumíamos, entre todos los bolivianos, cerca de 8 millones de basiles. De esto, hay una parte que, esta parte azul, es lo que producíamos nosotros, esta es la parte de producción nacional, y la franja naranja es lo que teníamos que importar. Aquí lo vemos, en este ejemplo, mucho más claramente, en el 2014, que teníamos 11.4 millones de basiles de 10 en el que consumía todo el país, 50%, 50% era producción nacional, y importamos el 50%. Se los traduzco, acaba de decir que la culpa de la escasez la tienen las personas, porque están consumiendo demasiada gasolina. Es decir, nosotros ahora tenemos la culpa de la crisis que su modelo ha generado. Como ha ido bajando la producción de petróleo, como veíamos anteriormente, en el país, esta línea azul ha ido cayendo. Vean ustedes, ahora producimos solamente el 14%, tenemos que importar el 86%, pero ya no de 11 millones de basiles al año, sino de 15 millones de basiles de petróleo al año que nosotros tenemos que consumir. O sea, cada vez consumimos más, y tenemos menos producción nacional. Esto significa que todo esto tenemos que importar. Y para importar todo esto, necesitamos dólares. Para importar este 56% de la gasolina, necesitamos dólares. Entonces, hay una doble presión sobre el tema de los dólares. Que necesitamos dólares para importar cada vez más, hay menos producción, y eso es lo que está generando el problema del diésel y de los dólares. Es decir, es un fenómeno que tiene la misma raíz. La falta de exploración que se hizo en el pasado, que hoy estamos enfrentando. Siguiente, por favor. Mentira. Esa no es la principal causa. La principal causa para la falta de todo, de generación de riqueza, de dinero, es el hecho de que ustedes no hayan garantizado la propiedad privada. Porque la única forma de tener riqueza es generándola. Y ustedes no han generado riqueza. Ese es el problema. Para empezar eso. Y en segundo lugar, ¿por qué no lo traen con yuanes? ¿Por qué no lo traen con otras monedas? Es decir, ¿por qué no lo traemos con bolívares? Porque ustedes han dicho que el problema es la falta de la moneda extranjera. Bueno, entonces nos prestaremos rublos, por último, ¿no? Porque, nada, se supone que Rusia también tiene un montón de materia como para darnos, ¿no? Como para importar de ellos. Ahora, si lo que está haciendo es admitir que el poder del dólar es, nada, el poder subjetivo de la moneda, entonces, nada, también está admitiendo que la inestabilidad de las diferentes monedas causa que nosotros no podemos acceder a esos espacios. ¿Por qué? Porque no tenemos propiedad privada. No tenemos generación de riqueza y no tenemos capitalismo. El problema es la falta de generación de riqueza. Esta mayor importación de volúmenes, fíjense ustedes, ¿no? Este es el volumen de importación. ¿Cuánto en volúmenes, en millones de barriles, nosotros importamos? De 8 ha subido a 18. Hay un incremento de 127% de combustibles que tenemos que importar. Y si nos vamos a este otro gráfico, esta línea que ustedes ven ahí es el precio internacional del petróleo. La franja verde es el valor de las importaciones que nosotros hacemos en dólares. Si hacemos unas líneas de promedio hasta el 2019, por ejemplo, podemos hacer una franja más o menos por acá del promedio de todo este periodo. Y este promedio más o menos va a ser como de 50 a 55 dólares el barril de petróleo. Pero en los últimos años, este es el precio que estamos enfrentando, y podemos hacer más o menos una media de 77, 75 dólares el barril de petróleo, quiere decir que aquí estábamos importando menos cantidad con un precio más bajo. Ahora, importamos más volúmenes con un precio más alto. Y aquí está justamente la cantidad que nosotros importamos en dólares. Importamos en 2019 apenas 1.447 millones de dólares solo para satisfacer los líquidos en el país. Estamos hablando de gasolina, estamos hablando de diésel. Hoy tenemos que pagar con estos precios más altos, 2.881 millones de dólares en 2003, y en 2022 hemos pagado cerca de 3.000 millones de dólares por importar el diésel y la gasolina que ha consumido el pueblo boliviano. O sea, básicamente acaba de decir que nosotros los liberales tenemos razón. Lo que acaba de decir es que tenemos un exceso de gasto, lo que literalmente dice es, se está gastando mucho dinero en traer el gas y el diésel y tal, y no estamos logrando tener suficientes ingresos. Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Primero, con plantas privadas de gasolina, de diésel en realidad, de exploración, de gas, etc. Segunda solución, dejaremos de gastar tanto dinero, porque si tenemos menos gastos y tenemos más ingresos, listo, desaparece pues el déficit fiscal y el déficit no fiscal, es decir, el gasto corriente. Este es el problema. Tenemos poca producción de petróleo y gas, y eso nos está generando una mayor importación que nos demanda, porque estas importaciones, ¿qué nos demanda? Dólares. Dólares. Es decir, en la economía se generan dólares, y esos dólares en su mayoría tienen que ser destinados a qué? A garantizar el consumo de diésel y la gasolina. Por eso, es uno de los problemas que estamos atravesando, que viene, que hemos heredado, ¿no? Porque si se hubiera hecho exploración, lo repito una vez más, si se hubiera hecho exploración en el pasado, hace siete años atrás, hace diez años atrás, hoy tendríamos ya nuevos campos en producción, y tendríamos diésel y gasolina nuevamente de producción nacional, que pudiera, de alguna manera, valer estos incrementos de demanda que estamos viendo, como lo veíamos en la anterior. Como veíamos en la anterior lámina, el consumo de gasolina ha ido subiendo, el consumo del diésel ha ido subiendo. Entonces, este mayor consumo de la población se está financiando con una mayor importación, y una mayor importación requiere una mayor demanda de dólares. Pero no que el dólar no servía para nada, entonces nada, utilizaremos yuanes, aunque servían. Siguiente, por favor. Este gráfico yo lo mostré en ocasión de la reunión que tuvimos con la Confederación de Empresarios Privados, donde nosotros nos expusimos, este problema que estamos viendo. Miren ustedes, esta línea azul que ustedes ven por acá, es toda la generación de dólares que efectúa el sector público, toda la exportación de las importaciones que genera el sector público, y que básicamente, hablemos muy claramente, es la exportación de gas, por el momento. Es la exportación que teníamos, que es lo que fundamentalmente genera. Miren ustedes, las cifras son familiares, cerca de 5.000, 4.600 millones de dólares que semejan, mucho con lo que veíamos en la exportación de gas, en lo que se sirvió nosotros por la producción de gas. Esto ha ido disminuyendo, por lo que ya hemos anotado, y se ha tornado, fíjense ustedes, ya hablando, el 2022, apenas en 435 positivo, y el año pasado, hemos tenido esta cifra de 707 millones negativo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, el 2023, nosotros como Estado, solamente para hablar de la parte estatal, exportamos, pero también importamos, y hay un saldo que sí es positivo, cuando las exportaciones del sector público son mayores a las importaciones. Pero si es a la inversa, si las exportaciones son menores a las importaciones, este saldo es negativo, como en este caso. Quiere decir que el 2023, hemos nosotros tenido, luego de muchísimo tiempo, vean ustedes, un saldo negativo, en el sector público, en la generación de divisas. Porque toda esta parte, cuando las exportaciones del sector público, llámese gas, fundamentalmente, superan las importaciones del sector público, tenemos cifras positivas. Y eso quiere decir que aquí hemos generado un excedente de dólares. Dólares. Pero vean ustedes este gráfico que está por aquí abajo, que es la balanza comercial del sector privado. Es decir, exportaciones del sector privado, menos las importaciones del sector privado. En otras palabras, déficit. Oh vaya, parece que los liberales sí teníamos la razón. La diferencia es que nosotros sí tenemos una solución. Tú, Luis Arce Catacora, no quieres, no es que no tienes, no quieres solucionar nada, porque tienes un exceso de gasto, y lo que tienes que hacer es reducir el gasto público. Y si esto es nuevamente, si es positivo, tendría que estar por acá arriba, si es negativo, por acá, y vemos que todos los años ha sido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector privado utiliza más dólares para sus importaciones de lo que genera en sus exportaciones. Aquí hay un problema, que justamente, por eso nos unimos con varios sectores para aumentar las exportaciones, porque estamos viviendo una etapa en que el sector privado, como ha ocurrido durante todo este tiempo, no ha generado los suficientes dólares para cubrir sus propias importaciones. En este caso, el Estado exporta gas, exporta minerales, pero importa. ¿Qué importa? Fundamentalmente, como hemos visto, aquí la importación ahora está siendo explicada por la importación de diésel, por la importación de gasolina. Por eso, cuando llegamos a este dato, quiere decir que la exportación de minerales, la exportación de gas, la exportación de todo lo que hace, estamos exportando, inclusive, en un momento cartón, estamos exportando todo como empresas públicas, pero toda esa exportación estaba siendo disminuida con la importación que, como hemos visto, fundamentalmente se explica por la importación de diésel y la gasolina. Por eso tenemos negativo. Durante todo el tiempo, esa ha sido la constante en el sector privado que es que exporta, pero no genera los suficientes recursos para cubrir los dólares que necesita para sus importaciones. En la lista de culpables, donde evidentemente no se ha puesto el todavía, ya están las personas por consumir demasiada gasolina y diésel, y ahora están también los empresarios por, nada, supuestamente importar más cosas de las que exportan. Para empezar, si el privado quiere hacer eso, muy su pedo, y si quiebra también, muy su pedo, porque lo está haciendo arriesgando su dinero. Cuando el Estado hace exactamente lo mismo, no arriesga su plata, por lo tanto, no tiene un freno. El freno, literalmente, de la empresa privada es, ya no tengo plata, no tengo más cómo gastar, ¿no? El Estado puede, o sea, cobrar más impuestos, puede imprimir plata, tiene muchas alternativas no muy morales, pero tiene muchas otras alternativas para seguir gastando plata que no tiene. Puede, literalmente, dibujar billetitos si le da la gana. Entonces, no, el problema no es el privado, señor Luis Arce Catacora. Y si el privado, por último, realmente fueran reales estas cifras que no lo sabemos, muy su problema, está arriesgando su plata. Usted, señor Luis Arce Catacora, y su gobierno, y su anterior gestión como ministro de Economía, ha arriesgado el dinero de los bolivianos, de los impuestos, de la generación de riqueza, de personas que usted ni siquiera conoce. O sea, usted ha arriesgado nuestra plata para gastarla en cosas que no valían la pena. Y eso es lo que ha estado pasando en esto. Eso refleja, eso refleja estas dos líneas y el saldo, este saldo global que estaba a la verde de acá, donde nos dice que cuando tenemos aquí, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del 2014, aquí tenemos este monto que es más o menos unos 3.000 millones con respecto a 4.600 millones, quiere decir que en estos casi 5.000, 4.700 millones, contra estos 2.800, 3.000 millones, hay una diferencia positiva que está aquí, es decir, el sector, todavía hemos generado en este caso un excedente, exportamos tantos dólares que inclusive cubrimos el déficit del sector privado y teníamos un saldo positivo. Pero ya, miren ustedes, a partir del 2015, 16, este saldo ha sido negativo, lo que quiere decir que lo que ha estado generando el sector público en exceso de dólares ha sido más que demandado por el sector privado, por lo tanto, vamos disminuyendo, tenemos saldos negativos en el saldo global entre el sector público y privado. Aquí logramos generar un saldo positivo, pero ya a partir del 2023 también el saldo global es negativo. Lo que quiere decir que antes generaba el sector público la suficiente cantidad de dólares como para cubrir inclusive el déficit de balanza comercial que tenía el sector privado. Pero en la medida en que el sector público va enfrentando un problema de escasez de producción, poca producción ya y por lo tanto poca generación de dólares, ya no podemos cubrir el déficit del sector privado y tampoco esta vez ya podemos cubrir nuestro propio requerimiento como sector público de las importaciones. Y aquí fundamentalmente es la importación de diésel y gasolina lo que está generando todo esto. Habíamos visto en la muna pasada que estamos importando más de 2.800 millones de dólares. 2.800 millones de dólares. Bueno, en ese caso dejen de darle dólares al sector privado. Y está. O sea, no es tan difícil. Si ustedes no se encargan de eso, nosotros como seres humanos, como ciudadanos bolivianos, nos vamos a encargar de traer los dólares. Nada más dejen de poner restricciones. no le parece que tiene más sentido porque una de las principales causas para que el privado hoy en día no traiga los dólares de afuera es justamente que no tiene seguridad jurídica. Quiere que se garantice esto, pues nada, ponga seguridad jurídica en el país, permita a los empresarios poner unas empresas más fácilmente, quite la burocracia, quite los impuestos. O sea, usted acaba de dar la solución, señor Luis Arce Catacora. Y eso es justamente lo que está pasando aquí. Esos 2.800 millones y es una cifra que excede inclusive nuestra capacidad exportadora en 571 millones a todo el sector público. No podemos satisfacer por lo tanto los dólares en la economía nacional, pero tampoco lo está haciendo el sector privado que también ha tenido el 2023 2.349 millones de dólares de importación que no pudo satisfacer con las exportaciones que el propio sector privado estaba haciendo. No pudo satisfacer la importación y por eso tiene un saldo negativo el 2023. Esto es un gráfico elocuente porque nos está diciendo que el que generaba dólares en la economía durante todo este tiempo en que el sector privado ha estado mostrando un déficit va a decir importaba más el sector privado que lo que generaba por exportaciones lo cubría el sector público. Es decir que básicamente nosotros hemos pagado supuestamente nada el déficit del sector privado. Ahora, ¿por qué será que el sector privado está importando tanto? ¿Por qué será que no puede exportar? Será por ejemplo porque literalmente las restricciones comerciales que ha puesto Luis Arce Catacora el exceso de burocracia y el exceso de impuestos el exceso de controles estatales quizás ha generado que tengamos que importar más de lo que podemos exportar me parece que es una solución razonable que nada se quitan restricciones en ese caso quitemos restricciones al sector privado para que puedan generar dólares y para que se mantengan solos porque justamente lo que acaba de decir es que ha ahogado al sector privado literalmente no lo digo yo lo dice el presidente de la nación acaba de decir que gracias al exceso de gasto ha ahogado al sector privado. Cuando al sector público le va mal en la generación de dólares le va mal a toda la economía porque ya no hay quien pueda satisfacer las demandas de dólares en la economía nacional ese es el fenómeno adicionalmente a ese fenómeno de que la producción ha caído porque no ha habido exploración y enfrentamos cada vez más volúmenes de importación porque no hay producción y además precios más altos de los hidrocarburos en el mundo tenemos un sabotaje y bloqueo económico en la asamblea legislativa plinacional aquí están los créditos que suman más de mil mil 76 millones de dólares que podían haberse inyectado en la economía del país para resolver esa demanda que veíamos en la anterior lámina donde nos faltaba por ejemplo el año 2023 571 millones de dólares para resolver el problema de los dólares en la economía nacional cuando tenemos aquí más de mil millones que están durmiendo en la asamblea legislativa plinacional son proyectos para inversión tenemos el programa de apoyo de preinversión esto es un programa muy importante y hemos logrado que el BID nos preste 52 millones de dólares solamente para hacer los estudios de preinversión ¿dónde están todos los que le decían limosnero a Carlos Mesa? que no digo que no haya sido porque también ha sido pero ¿dónde están todos ellos que le decían limosnero? ahora también Luis Arce Catacor es un limosnero porque en ese caso el problema no es la asamblea legislativa es el hecho de que ustedes están demostrando que su incapacidad productiva ha generado nada que tengamos que prestarnos plata ustedes señores humanos comunes y corrientes ¿cuándo se prestan plata? ¿se prestan plata cuando ya tienen plata o se prestan plata cuando necesitan plata porque no están pudiendo generar lo suficiente? ahora es que luego entra esta teoría que iniciaron la ridícula de vamos a inyectar dinero al país mentira eso no es así los únicos que pueden generar riqueza son los privados porque son los únicos que arriesgan su propio capital su tiempo su dinero sus ideas y sin hacerle correr riesgo al resto de la población lo que hace el estado al tomar riesgos es que esos riesgos celoslada a la población que requerimos para garantizar la seguridad alimentaria por ejemplo y otras obras carreteras en fin de aquí salen los recursos para hacer esos proyectos de preinversión los estudios no nos apoyan tenemos una reposición por el tema del COVID-19 de aproximadamente 100 millones de dólares de Japón esta es una compensación porque el tesoro general como todo el pueblo sabe llegamos a algo y tuvimos que enfrentar fundamentalmente la pandemia y la pandemia se enfrentó con vacunas con pruebas antígenos nasales con medicamentos que fueron distribuidos gratuitamente a todo el país eso salió del bolsillo del tesoro general de la nación nosotros gestionamos que nos reponga todo lo que habíamos invertido y ahí esos 100 millones de dólares para reponerle al tesoro lo que había invertido en combatir el COVID-19 no nos aprueban eso tenemos el proyecto de construcción de la doble vía Caracol de Colón la ampliación de mi teleférico para hacer rentable la línea café no aprobaron el parque lineal que va a unir la paz y el alto una obra importantísima la construcción de la casatura es un hito 60 esto es muy importante para darle viabilidad a las exportaciones de baterías de litio que vamos a hacer en el salar son 223 millones de dólares turbiendo el proyecto de litio ahí aquí podemos decir todas todos los proyectos son 110 millones no vamos a entrar en detalle todos estos son proyectos que benefician no al gobierno benefician al pueblo eso está truncado y eso iba a generar en el tema que nos ocupa 1076 millones de dólares de inyección el dinero Luis Arce Catacora no se inyecta se genera ok entonces si ustedes no han generado riqueza pues nada bánquense la pelusa listo si te gusta el durazno bánquense la pelusa y ya está es decir ustedes no han podido generar el dinero suficiente durante todo este tiempo entonces no pueden pues hacer obras lo que tienen que hacer es empezar a cancelar esas obras y darle más espacio al privado para que tomen esos espacios y ellos generen las mismas obras es decir por ejemplo quieren una carretera hagan un trato con los privados porque si esa carretera se necesita significa que hay gente dispuesta a pagar dinero para tener esa carretera así de simple mismo caso con el teleférico si fuera rentable el teleférico nada no se necesita inyectar plata en ningún lado ahora si no es rentable pues no se hace y ya está esa es la diferencia entre el sector público y el privado el sector privado siempre va a buscar la rentabilidad por lo tanto va a hacer que sea factible el sector público por más que no sea rentable por más que sea negativo para el país va a seguir adelante con nuestro dinero con dinero ajeno que podríamos resolver muchas cosas con esos recursos siguiente por favor también un fenómeno que se ha dado y que no se daba en el pasado es que ha habido un incremento del servicio de la deuda externa porque los países desarrollados subieron sus tasas de interés el mundo está experimentando inflaciones para combatir las inflaciones los gobiernos han elevado sus tasas de interés y eso es exactamente lo que estamos enfrentando y también producto de ese boicot y el bloqueo económico con la asamblea legislativa plurinacional de la derecha y la nueva derecha en vista tenemos menores desembolsos externos por lo tanto hemos empezado a observar desde el año del 2023 un flujo negativo de recursos miren ustedes en 2023 menos 364 y menos 715 millones de dólares que solo por el pago y desembolso de la deuda nosotros estamos dejando de percibir este es un dato importante el año 2006 recibíamos un país con menos 61 millones vale decir nosotros pagábamos por capital más intereses de la deuda externa más que los nuevos desembolsos para empezar que capital es con C no con K así que nada si quiere ponerle K está bien pero más allá de eso tomemos en cuenta que hasta ahora quienes son los culpables de todo el desastre económico provocado por el ministro Luis Arce Catacora y ahora presidente Luis Arce Catacora están las personas por consumir demasiado diesel los empresarios por importar demasiado a pesar de que estén importando demasiado principalmente porque el gobierno no les ha dejado generar riqueza aquí en el país y nada han tenido que importar las cosas que no se podían crear en el país también tienen a los diputados según él los otros culpables son los diputados por bloquear un crédito que después no va a pagar él vamos a pagarlo nosotros porque si pagara él de su bolsillo bien me parece excelente no ese préstamo lo vamos a pagar nosotros con nuestro dinero y ahora además la culpa la tienen los gobiernos internacionales por tener inflación y por subir sus tasas de interés señor Luis Arce Catacora usted no se está haciendo cargo de nada adelante con nuestro dinero con dinero de deuda que se gestionaba este fue el caso pero durante todo el periodo de 2007 en adelante el pago de la deuda de capital más intereses fue siempre menor a los nuevos desembolsos de deuda qué quiere decir esto que si pagábamos al exterior podemos poner cualquier dato aquí estamos hablando por ejemplo aquí está el dato aquí podemos verlo nosotros pagábamos 577 millones por concepto de capital más intereses de la deuda externa del país pero recibíamos desembolsos por 2397 millones de dólares nos entraban 2397 y pagábamos 577 millones saldo positivo de 1820 millones que el país se quedaba con más dólares de lo que había pagado esta disciplina financiera la hemos aplicado durante todo este tiempo cuando yo era ministro de economía y finanzas públicas siempre teníamos un saldo positivo ahora por el bloqueo que tenemos en el parlamento en la asamblea legislativa nosotros estamos pagando por ejemplo el año 2000 lo que va de este año 1047 millones de dólares de pago de deuda adicionalmente a los 2800 que estamos pagando por importación de diésel 1047 millones de dólares por pago de deuda y solo estamos recibiendo 332 millones de dólares de desembolso de la deuda de la que se está acabando ya los proyectos que tiene con financiamiento externo y por lo tanto aquí tenemos un negativo de 715 por el bloqueo que está en la asamblea legislativa plurinacional por no aprobar nuevos créditos por no nuevamente el mismo ejercicio de antes ¿verdad? uno cuando está disminuyendo una fuente de ingresos tiene que ir reponiendo con una nueva fuente de ingresos así como no lo hicieron en el pasado en la exploración cuando se estaban disminuyendo las reservas de gas y no se repusieron estas reservas con nuevas exploraciones y adicionalmente estamos pagando al exterior cada vez más porque no se reponen los nuevos desembolsos con el nuevo crédito por eso es que nosotros hemos reclamado siempre que es un boicot porque esta es una práctica financiera común las dictaduras la pobreza la inflación también son normales pero son mucho más normales en regímenes como justamente el tuyo Luis Arce Catacora que es un gobierno colectivista de izquierda comunista socialista es un gobierno represivo además que tiene muchos precios políticos pero dejando esto de lado tomemos en cuenta lo que él mismo dice lo que él dice es que cuando un pozo se gasta hay que desecharlo y hay que tomar el siguiente ok eso no me parece muy rentable porque evidentemente va a haber un punto donde esta torta se va a acabar lo que él está diciendo es que han agarrado una torta ok han quitado un pedazo y lo que tendrían que haber hecho es reponer ese pedazo de la torta pero eso no existe o sea no puedes reponer un pedazo de la torta porque la riqueza de nuevo se genera no se repone no hay cambios no 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 la riqueza se genera entonces lo mejor sería tener varios pasteles de donde puedas ir consumiendo evidentemente en algún momento se va a acabar este pastel pero tienes que seguir generando y el único que puede hacer eso es el sector privado el sector privado es el que hace eso no el sector público porque el sector público no genera riqueza lo que hace es distribuir la riqueza que toma coactivamente de la población en cualquier ministerio de economía de finanzas públicas del planeta del planeta es un principio financiero elemental que se está haciendo por el coteo por la asamblea y está generando estos ingresos deficitarios de dólares y por lo tanto menos dólares por exportación de gas menos dólares por importación de mayores volúmenes a mayores precios de 10 y de gasolina y menos ingresos de dólares por desembolsos de nueva diodextra ahí está lo que configura el problema aquí lo podemos ver en el tema del pecholio decíamos en su momento el promedio 2015-2020 son 50 dólares importábamos menos cantidad de 10 y de gasolina a esos niveles de importación de 50 dólares del base de pecholio hoy enfrentamos mayores volúmenes de importación de 10 y gasolina y tenemos que enfrentar precios más altos de importación eso es lo que está pasando siguiente por favor en este contexto a eso se añade lo que está pasando en el planeta está habiendo un incremento de precios miren ustedes aquí tenemos el año desde el año 2002 el gráfico cuánto se pagaba en dólares por contenedor de 40 pies el contenedor es una caja así metálica grande enorme donde los barcos trasladaban mercadería enorme el costo sin importar que haya adentro solamente de transportar de manipular un contenedor de 40 pies estaba en promedio cerca de los 1.800 2.000 dólares su costo de manipulación y de transporte evidentemente hay cosas que han aumentado su precio porque es lógico por ejemplo los sombreros han disminuido su precio en el momento en el que la gente se ha dado cuenta de que no era necesario utilizar sombreros y es nada una opción de mercado más porque el mercado se autorregula es decir hay cosas que van a subir y hay cosas que van a bajar evidentemente si metes tu cucharita en el medio hay más posibilidades de que se arruinen y es lo que ha pasado con Estados Unidos han empezado a implementar políticas regulatorias que han sido muy negativas para el mercado mundial eso es cierto pero justamente es lo mismo que eso lo hicieron de Catacor aquí literalmente es lo mismo a partir del problema que hay del confinamiento del COVID esto sube inclusive hasta 10.000 dólares y hoy estamos enfrentando ese mismo costo ese mismo concepto por un costo de 5.937 casi 6.000 dólares de 6.000 dólares con respecto al promedio de 2.000 se ha triplicado el costo del transporte en todo el mundo eso es un fenómeno que está ocurriendo hace tiempo atrás como lo pueden ver ustedes es que se agudiza el 14 de diciembre 2003 cuando de 1.500 ahora partimos a 5.937 dólares por container siguiente por favor a eso se añade que los precios en el mundo de bebidas y alimentos tenían un comportamiento muy estable estamos hablando de la década de los 80 cuando entramos al 2014 empieza a partir del 2008 hubieron unas fluctuaciones pero queda claro que este periodo que nos ha tocado administrar el país es el periodo de más alta inflación mundial como ustedes pueden observar el año 2022 2023 estos aquí son los niveles más altos desde 1980 son los niveles más altos de inflación en el mundo desde 1980 ¿qué quiere decir esto? que todos los productos que se producen para la reiteración en el planeta llegan al país más caros por dos conceptos por una parte el costo de transporte es más caro y el precio propiamente del producto importado es más caro y dime Luis Arce Catacora ¿a qué se debe la inflación? porque si me vas a decir que los especuladores nada Estados Unidos yo creo que tienen capacidad de controlar a sus especuladores ¿no? se me ocurre pensar entonces si ellos también están viendo que la inflación afecta a su propia población y a la población del mundo no tiene sentido porque los que más pierden son los gringos ¿no? bajo tu lógica no bajo la mía pero bajo tu lógica sería así entonces dime ¿a qué se debe la inflación? por ejemplo quizás se debe al hecho de que la Fed es decir el Banco Central de Estados Unidos ha impreso demasiada plata y eso ha producido un exceso de una baja de demanda en los dólares y nada ¿no? es lógico y evidentemente ellos han tenido que subir sus precios y sus precios que han subido han hecho que también nosotros tengamos que pagar más por los mismos productos ¿qué me ocurre? ¿no? porque si esa es la lógica entonces hay un problemita también aquí muy similar entonces todo lo que nosotros vamos a consumir y somos una economía lamentablemente que consume bastante producto importado sufre el precio internacional porque es más alto y que está generándose en el planeta no es un problema es un problema del mundo que está generando una mayor inflación un precio de un producto más alto más un costo de comercialización de traslado en el continente más alto el producto va a llegar a nuestro país por supuesto más alto eso es lo que está pasando este fenómeno de estar enfrentando una de las inflaciones más altas que no es usted en la más alta desde 1980 se viene dando por muchísimas muchos factores que no vamos a entrar aquí a discutir cuáles son los factores que determinan pero por el planeta está enfrentando estos precios más altos precios más altos que vienen repito una vez más de que afuera el costo de producción se ha elevado todos los productos importantes por lo tanto van a ser más caros y adicionalmente el costo del transporte también está más caro entonces estos dos elementos están marcando la tendencia a nivel planetario todo es más caro en el mundo como dijo Jaime Dunen en cientos de sus entrevistas este es un país de consumo es un país con demasiado consumo y con muy baja generación de riqueza también esto se da cuando nosotros vemos los precios de los insumos industriales que es lo que también puede explicar por qué la producción de los productos importados son más altos también hemos enfrentado miren ustedes a partir del 2019 que estábamos por acá tenemos ahora estos niveles estos niveles de precios de los insumos industriales quiere decir que la industria está comprando ¿verdad? sus insumos a nivel mundial es todavía más caros y la producción que va a salir con esos insumos también pues va a ser más cara entonces nosotros cuando vamos al mercado y vemos un producto importado estamos recibiendo el impacto no de la política económica boliviana sino de lo que está pasando en el mundo por eso es que nosotros para paliar eso hemos planteado el proceso de industrialización con sustitución de importaciones es decir producir lo que podamos y tenemos capacidad productiva nacional para reemplazar lo importado porque lo importado va a tender a llegar cada vez más caro y es que aunque quiera dolerle a Luis Arce Catacora el mundo no es un mundo ideal es un mundo real ¿qué quiere decir que es un mundo real? eso quiere decir que el mundo funciona así tienes que tener la capacidad productiva como para adaptarte a eso el momento en el que dice sustitución de importaciones es el equivalente que cada uno de ustedes ponga una tienda un kiosco en su casa y sea el único kiosco autorizado para vender productos eso es la sustitución de importaciones es decir le niegan al resto de miembros de su familia de su casa poder consumir productos de otros espacios porque evidentemente ustedes son los productores nacionales ¿saben qué es lo que va a pasar? eventualmente ustedes se van a quedar sin productos y sin dinero y por lo tanto la gente se va a quedar sin una oferta ¿me entienden? eso es la sustitución de importaciones y si esto es más caro y seguimos importando vamos a analizar ¿qué costa? más dólares para pagar ese mismo producto entonces ahora entenderán por qué nosotros desde un principio de gobierno hemos planteado el proceso de industrialización con sustitución de importaciones no podemos depender de las importaciones hay productos que nosotros tienen la capacidad de producir con nuestras propias manos y eso es lo que tenemos que hacer ese es el camino ese es el rumbo como lo vamos a ver en seguir siguiente por favor el Fondo Monetario Internacional también ha verificado en sus estadísticas este incremento de precios desde el año 2000 la inflación mundial ha estado alrededor del 4% e inclusive desde el año 2013 hasta el año 2019 antes del COVID estaba cerca del 3,39% en promedio pero ya después del año 2021 ya sube a 6,3% y en 2022 a 8,7% la inflación mundial este es otro dato que verifica lo que les he mencionado y como pueden ver ustedes miren ustedes desde aquí en esta línea del 6% todo ya está por encima de la tasa del 6% de inflación en el mundo cuando antes estaba por debajo del 4% entonces claramente en el mundo se está vendiendo y comprando cosas cada vez a precios mayores siguiente por favor por otra parte no solamente que enfrentamos esos precios más altos por los costos de transporte por los costos industriales que están subiendo y por lo tanto todo en el mundo afuera es más caro también en nuestro país y en el planeta estamos enfrentando la crisis climática la crisis climática que en realidad se traduce en esto la presencia de la niña y el niño que son variables climatológicas que pueden afectarnos y aquí tenemos 2015 16 17 en fin todos los años y vamos viendo que por ejemplo en el 15 y 16 hemos enfrentado acá un niño severo luego se ha normalizado en algunos años con alguito el 2018 con una niña moderada pero miren ustedes el periodo de gobierno que nos toca desde el 2020 a la fecha hemos enfrentado las peores los peores efectos de niña severa bueno sumamos más gente a la lista de los culpables tenemos a los empresarios a la gente por consumir demasiado a los importadores a los diputados a los gobiernos de fuera y ahora también el medio ambiente porque como no hay que culpar a alguien más porque no se va a ser responsable de nada en los años 2021 22 23 y el 24 está apareciendo un niño severo es decir al margen de los problemas de presos internacionales que hemos evidenciado cuando hay una niña fuerte extremadamente o severa niña severa o un niño severo hay problemas en la producción agropecuaria y lo que se está produciendo que es dañado por la lluvia por la granizada por la nevada por la helada por la inundación por cualquiera de estos fenómenos que son provocados por los efectos climatológicos la oferta la producción cae la oferta de productos agropecuarios cae y por supuesto siempre vamos a experimentar en invierno por ejemplo una mayor escasez de estos productos y por lo tanto un incremento de precios que son y es absolutamente normal ahora que estamos enfrentando la crisis climática entonces adicionalmente de los factores externos que presiona sobre los precios también hay presiones internas que están generando también variaciones significativas de los precios por eso vamos a ver qué es lo que hemos hecho alrededor siguiente por favor estos impactos climáticos los que estamos viendo que estamos viendo acá se puede ver en esta lámina sobre el impacto que se tiene en el índice de precios de las frutas y en el índice de precios de los vegetales en el índice de los precios de las frutas no ha habido una gran variación de precios pero por supuesto si nosotros comparamos lo que ahora está ocurriendo en 2024 2023 con respecto al año 21 20 no ha habido mayor afectación donde si había afectación de variaciones de precios de las frutas ha sido 2023 2024 y donde por supuesto por efectos miren aquí la niña que decíamos nosotros que nos afectó el 22 la niña que nos afecta el 2021 hemos tenido incrementos del tomate de la lechuga de la cebolla de varios productos que han sufrido incrementos producto del efecto climático yo me pregunto Bolivia es el único país del mundo que tiene problemas con el clima es decir es el único país de la tierra al que le afecta el clima o será será que el gobierno tan incapaz de luizarse Catacora no puede enfrentar el problema del clima justamente porque ha generado mucha inflación se me ocurre pensar que creo hasta donde sé que los problemas climáticos y ese tipo de problemas por temporada se sufren en todo el planeta no solamente en Bolivia pero los demás si pueden manejar su inflación ¿qué pasa con Bolivia? y aquí este año también como nunca hemos tenido estos niveles de inflación por parte de solamente los vegetales entonces queda claro que no es un tema que nosotros lo administramos nosotros no tenemos control sobre el clima el clima se mueve así y tiene una afectación sobre algunos productos como los vegetales siguiente por favor pues bien nosotros primero que nada queremos resolver estructuralmente el problema y cuál es la solución estructural aquí están los 56 pozos que nosotros hemos reactivado durante nuestro gobierno tenemos pozos aprobados 11 pozos en ejecución 24 pozos ya concluidos hay 9 en contratación de actividades previas en ejecución aquí están todo lo que hemos hecho para reactivar al sector de hidrocarburos durante nuestra gestión aquí están todos los pozos que están mereciendo la atención del gobierno nacional en los diferentes departamentos en La Paz en Pando en Cochabamecho en Santa Cruz en Tarija que ustedes pueden ver tenemos varios pozos que se están reactivando que se están mejorando que se están invirtiendo para mejorar y aumentar la producción o sencillamente se están haciendo trabajos de exploración el segundo elemento como hemos identificado claramente que el problema central era la falta de exploración nosotros estamos haciendo exploración entre el 2010 y el 2019 se aprobaron 7 pozos y se han ejecutado 4 pozos aquí está se ejecutó uno en el 2012 en el 2015 y dos en el 2016 esto es lo que se ha hecho desde el 2010 hasta el 2020 solo 4 pozos ejecutados nada más ¿qué hemos hecho nosotros? y aquí sale la diferencia en nuestro periodo de gobierno 2021-2024 hemos aprobado 26 y estamos ejecutando 16 pozos en estos 3 años en 2021 tenemos 2 pozos ejecutados 2022-1 en 2024-4 y este año tenemos 9 pozos en total que se han ejecutado ahora importante aquí ver esa ejecución ese trabajo de pozos miren ustedes durante estos 10 años se han ejecutado 4 pozos ninguno ha salido positivo todos negativos es decir no han encontrado nada a mí me parece que un gobierno que no se ha podido hacer cargo de sus actos desde el día 1 dénse cuenta que desde el día 1 ha culpado a Áñez luego ha culpado a los empresarios ahora la culpa la tiene el clima es decir no sé qué tan capacitado está una persona así para nada ser presidente el mismo Javier Milley ha recibido una herencia de shit con una inflación altísima con el riesgo de entrar en una hiper con el riesgo de entrar en default nuevamente pero aún así ha podido controlar y mediar de alguna u otra forma para que mejore la calidad de la vida de los argentinos y no sé o sea si un tipo entra a la presidencia justamente es para hacer eso para hacerse cargo para hacerse responsable les guste o no les guste las acciones del pasado ese es su puesto ahora ese es su trabajo solucionar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de cosas Luis Arce por lo que Luis Arce está diciendo el economista Luis Arce y el ministro Luis Arce han destruido el gobierno de la presidencia de Luis Arce entonces no lo sé porque no sé ser responsable de nada en nosotros nuestra gestión en cuatro años si ustedes quieren tenemos seis pozos positivos un pozo negativo dos programados y siete que se están ejecutando que todavía no tenemos los resultados que se están perforando en esta gestión en total aquí no más tenemos seis pozos exitosos que es lo que al final cuenta al final del día y aquí está entre estos pozos está el pozo Mayaya que es un megacampo y tenemos varios que hemos generado son los seis pozos exitosos que hemos descubierto y que están empezando ya a hacer las inversiones para ponerlos en explotación por lo tanto esto quiere decir y esto que continúa vamos a seguir al margen de mejorar los pozos actuales para aumentar su producción en gas y petróleo estamos haciendo exploración y estamos mostrando resultados positivos en la exploración hasta este momento seis exploraciones positivas tenemos todavía siete en curso y dos que todavía vamos a están programados para ejecutarse en 2024 en otras palabras si identificamos repito una vez más que el problema era central la falta de exploración por eso no se cuidó la nacionalización de los hidrocarburos hoy estamos haciendo exactamente lo que debía hacerse hace siete diez años atrás que es hacer activamente intensamente actividades de exploración en el país y esto lo estamos haciendo aquí como pueden ver ¿quiénes estaban explorando? esto solamente YPPB Casamarty es decir decisiones del gobierno nacional siguiente por favor Luis Arce literalmente está haciendo una campaña en base al trabajo que no ha hecho durante cuatro años o sea está diciendo durante cuatro años no hemos logrado nada pero les prometo que estos próximos cuatro años sí vamos a lograr muchas cosas porque ahora sí las condiciones van a ser nada favorables ahora yo les pregunto bajo la misma lógica de Luis Arce Catacora él tiene un plan ¿ok? y se ha cagado por yo qué sé externos diputados por lo que la gente consume supuestamente no sé ¿cuál es la diferencia ahora? o sea ¿en qué diferencian estos próximos cuatro años que básicamente lo que está haciendo ahorita es su presentación de campaña para los próximos cuatro años que van a venir? ¿va a ser algo diferente? no ¿está esperando resultados diferentes? sí entonces o está loco porque está haciendo exactamente lo mismo hasta que tenga resultados distintos o es tonto una de las dos cosas porque no quiere hacer ningún cambio pero al mismo tiempo quiere tener resultados que cambien hemos trabajado también no solamente en exploración con YPFB aquí están un pozo de YPFB dos pozos tres pozos cuatro pozos cinco pozos y están los seis pozos que estamos nosotros aquí explorando y con éxito en nuestro país pero no solamente es YPFB también hemos instruido a YPFB Chaco YPFB Chaco YPFB Chaco todas estas son también de nuestra subsidiaria Chaco que también se le ha instruido exploración y ahí están los trabajos de exploración y el resto son empresas privadas como Vintage ahí tenemos Vintage que es la mayor parte de estos campos que ustedes ven acá que son todos los campos que tenemos en total estamos haciendo o tenemos 18 pozos exploratorios exitosos segundo tema producción de biocombustibles por lo tanto primera solución estructural al problema es mayor exploración segundo dejar de depender de la producción de hidrocarburos y dejar de depender de las importaciones a través de la producción de biocombustibles los biocombustibles es la producción de diésel a partir de los vegetales a partir de ciertos aceites y nosotros para que vean que esto ya lo habíamos empezado ya está en funcionamiento nuestra primera planta de biodiésel en Santa Cruz yo recuerdo que esa planta literalmente sigue sin funcionar ok y que literalmente utilizando los mismos permisos ni siquiera el mismo presupuesto porque el presupuesto básicamente hubiera sido cero pero utilizando los mismos permisos y las mismas garantías jurídicas con Javier y tú no hubiéramos tenido más plantas de biodiésel es decir el gobierno no hubiera tenido que invertir nada y hubiéramos dejado este mamarracho de ay no es que lo que pasa es que el clima hace que no produzcamos gas no jodas o sea hermano ponle un poquito más de voluntad a tu presidencia de verdad quedas fatal era que no digas nada mejor está operando desde marzo de este año ya está operando produce 1500 vasiles de diésel día está en proceso de construcción la segunda planta de biodiésel también esto es en la ciudad de Galto en La Paz y tiene para 1500 vasiles día también esto es importante estas dos plantitas son pequeñas rápidas de hacer estamos produciéndolas y esta es la planta más importante que va a producir 9000 barriles día que es en Santa Cruz esta es la planta de la tecnología HBO estas son las tecnologías de biodiésel estas son una planta HBO una nueva tecnología mucho más mejorada que va a producir esto a partir de aceites aceites de cualquier naturaleza y también vamos a reciclar aceites comestibles de las almas de casa lo vamos a reciclar acá vamos a reciclar inclusive grasas animales que no están siendo utilizadas van a servir de materia prima para la producción de este diésel HBO que es un diésel ecológico y por lo tanto esta es otra de las alternativas para resolver esa dependencia que nos han dejado de la importación de diésel el no cuidar la nacionalización nos ha llevado a ser dependientes de la importación de diésel y gasolina con esto vamos a ir resolviendo paulatinamente con producción boliviana nacional con nuestras propias manos en función de los aceites que nosotros mismos vamos a producir a partir del macrororó del aceite de soya a partir de la palma real de la palma aceitera el aceite comestible que desecha las armas de casa las grasas animales y todo eso que va a servir de materia prima para esta planta de HBO no sé si todos han visto Betty la fea pero me recuerda la presentación de negocios que hace Armando diciendo que literalmente ha hecho que quiebren o sea literalmente ha hecho que quebremos pero tiene un plan que va a funcionar Choquito y de verdad les juro les prometo que va a funcionar o sea sé que no he hecho nada durante 4 años y que gracias a mi gestión durante los últimos 4 años donde literalmente mama o plata entonces nada o sea sé que tenemos problemas pero pero he cambiado por favor abrime Maritza he cambiado segundo elemento estructural por lo tanto dejar de depender producir nuestro propio diésel tercero así como el estado está generando sus plantas de biodiésel hemos abierto al sector privado para que pueda instalar sus propias plantas de biocombustibles nos hemos abierto a través del decreto 5197 que establece el avance el saldo para la importación de equipos destinado a la implementación de estas plantas el incentivo no solamente para importar sino también hay liberación del gravamen al ancillario y tenemos que los que opten los privados que opten por producir sus propias plantas de biodiésel van a poder acceder a recursos del fideicomiso para reactivación del desarrollo de la industria nacional y eso está establecido en nuestra normativa por lo tanto queremos que el sector privado también también entre en la producción de diésel ya sea biodiésel ya sea cualquier tecnología que ellos quieran implementar para la producción de diésel en base a la producción de materia prima que nosotros tenemos en el país por lo tanto ya van tres elementos estructurales que van a servir para la producción de diésel y ya vamos a dejar de depender de las importaciones siguiente por favor por lo tanto en esto que es clave estructural que vamos a sustituir la importación de combustibles está este proyecto que tiene que ver con las dos plantas de biodiésel que repito una está ya funcionando en Santa Cruz otra está en proceso ya en diciembre inauguramos en la ciudad del Alto la planta HVO que decíamos vamos a producir aquí 60% del consumo de diésel en nuestro país adicionalmente esto de la producción de nuevos campos petroleros que estamos descubriendo los resultados que vamos a obtener de exploración estimamos que puedan estar generando un 20% del consumo del diésel en nuestro país y también las plantas de biocombustibles que el sector privado producto de la última medida que hemos llevado calculamos que quizás si el sector privado acompaña esta medida un 10% podrían producir en total por lo tanto vamos a estar produciendo ya hacia el 2026 un 90% o sea la solución del hombre es ya no tener una tienda en tu casa se acuerdan del ejemplo que les daba hace rato en el que pones una tienda en tu casa y que todos tienen que depender de esa tienda porque literalmente no quieres importar nada bueno buenísimo ahora no vas a tener una tienda vas a tener 3 tiendas y una va a ser controlada por tu primo hermano no importa cuantas tiendas pongas en tu casa eventualmente el dinero se va a seguir acabando lo que tienes que hacer es abrirte al mundo necesitas reducir el gasto y necesitas reducir la burocracia para que la gente pueda generar riqueza no es tan difícil lo que tienes que hacer y de verdad que no vivimos en un país tan arruinado como lo es Venezuela donde de verdad le cuesta muchísimo pensar todo lo que hay que solucionar aquí no es tan difícil solucionar a los comerciantes porque vivimos al margen de la ley desde hace mucho tiempo atrás por eso tenemos 85% de informalidad entonces no es tan difícil viejo solamente tienes que hacerte a un lado o sea deja de meterte donde no puedes solucionar las cosas nada más es eso de toda la demanda del país con diésel producido por bolivianos con materia prima boliviana esto es importante porque esto ya la sustitución vamos a tener un solamente 10% que vamos a tener que importar en su caso pero por supuesto esto hay que tratar de cerrar ya sea con una mayor participación del sector privado o una mayor agresividad en la participación de la exploración que tenemos que hacer en el sector de hidrocarburos o en su defecto aumentar la capacidad de la producción ya sea de HVO o del biodiesel que tenemos entonces ya estamos con una solución estructural al problema hacia adelante eso es lo que estamos haciendo ahora resolviendo son temas que han tomado muchísimos años como hemos visto como iba descendiendo durante tantos años y que no se tomaron las medidas oportunamente ahora nos toca también tomar medidas que van a llevar su tiempo para que tengamos esta producción y vamos a resolver el problema y entre tanto ¿qué? ¿qué vamos a hacer? siguiente por favor nuestra política de sustitución de importaciones porque habíamos visto que básicamente uno de los problemas centrales que está generando el tema de no contar con los dólares que venían de la exportación de gas con los altos volúmenes que teníamos antes que habíamos llegado a 6 mil y tantos millones de dólares de capacidad de producción y exportación en gas nosotros estamos con la política de sustitución de importaciones para que produzcamos al interior del país productos que podemos reemplazar de lo que estamos importando por eso sustitución de importaciones eso ahorra divisas eso apunta a que vayamos disminuyendo esa brecha que veíamos entre las balanzas entre el sector público y el sector privado para que el sector público pueda estar generando más divisas o ahorrando en este caso divisas porque si nosotros producimos productos que están siendo importados en este momento dejamos de importarlos disminuimos la presión de dólares hacia la importación de esos bienes y más bien los producimos nosotros con nuestras propias materias primas lo que quiere decir que no solamente generamos empleo de ingreso de producción en el país sino sobre todo en este ejemplo que estamos dando sobre el problema que estamos hablando es que nos ahorra divisas dólares en resumen vamos a agarrar todo lo que no ha funcionado vamos a continuar haciéndolo pero le vamos a meter turbo a todas las cosas o sea esto vamos a mantener la sustitución de importaciones que es un saludo a la bandera porque de verdad así no funciona la economía pero no o sea vamos a darle hay que seguir dándole a esto que no funciona y con más recursos pero o sea vamos a gastar más plata en aquello que nunca ha servido que históricamente nunca ha servido pero seguro si le metemos más plata va a servir es un borracho o sea es la metáfora ok para que luego no me demandan pero es como la metáfora de un borracho al que le dice sabes que te está haciendo mal tomar no 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 es que una cervecita más y de verdad ya voy a dejar de chupar me voy a desintoxicar y me voy a meter a doble A no viejo llevas cuatro años chupándote o sea antes de eso ya estabas chupando has dejado a tus hijos morir de hambre te está yendo mal no no podemos darte más plata no 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 te juro que última vez y ahora si me voy a dejar de cañar eso es lo que estamos haciendo o sea de nuevo es un gobierno que tiene índices de alcoholismo muy fuerte o sea metafóricamente hablando y que nada que sigue gastando y sigue gastando en su próxima chela y en su próximo trago y que no puede detenerse es eso estamos frente al triste escenario de un pobre borracho que no puede dejar de gastar y el consumo boliviano va a mantenerse asimismo en esto tenemos varios incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital de plantas industriales asimismo estamos construyendo más de 170 plantas industriales en diferentes centros productivos que nos van a generar más divisas ahorro de divisas son centros productivos estratégicos como la química básica hoy la industria está importando prácticamente el 100% de todos sus insumos que vienen de la química básica cuando nosotros podemos producirlos esas materias primas para nuestra industria nosotros tenemos nuestra industria de química básica inclusive con la posibilidad de capacidad de exportación la industria del litio que próximamente ya vamos a tener buenas noticias sobre lo que estamos haciendo con el litio con las empresas ya adjudicadas la siderurgia que también ya tenemos noticias en este mes de septiembre y otras plantas son varias plantas de todo que estamos haciendo de frutas estamos haciendo plantas industriales que van a ir a ahorrar divisas centros productivos territoriales que apuntan a mejorar la producción agropecuaria materia plena y la industria manufacturera es decir esto de sustitución de importaciones que decíamos es parte de todo el paquete es parte de todo lo que se está haciendo para poder resolver el problema estructural que estamos dándole la solución estructural pero también en el corto plazo soluciones rápidas para que puedan mejorar la situación económica del país siguiendo por lo tanto en resumen ¿cuál es el problema que explica la falta de drogas y combustibles en primer lugar por supuesto que no se cuidó la nacionalización no se hizo inversiones en exploración como habíamos apuntado esto ha generado esta caída de la producción de combustibles por lo tanto los hemos hecho dependientes de los combustibles importados y por lo tanto como somos dependientes de los combustibles ahora estamos incrementando el volumen de importación de combustibles y adicionalmente al aumento persistente por el consumo y el número de vehículos que tenemos en el país que aumenta la demanda de combustibles tenemos que enfrentar aumentos de los precios de los combustibles enfrentamos el sabotaje y el bloqueo de la asamblea legislativa plurinacional más de mil millones como hemos apuntado ahí sin que se mueva y adicionalmente el problema de la inflación mundial ¿qué es la solución? esta es la solución estructural más inversión no solamente en exploración sino aquí está el megacampo de Mayaya y todo lo que estamos haciendo que son resultados objetivos tiene que ver también con todas las políticas de incentivo a aumentar la producción de los campos petroleros y gasíferos para de esta manera tener más gas para exportar y tener también petróleo para producir diésel y gasolina eso estamos haciendo la producción de los biocombustibles que tiene dos habíamos dicho las plantas de biocombustibles propiamente la planta HBO esta es la solución y los incentivos al sector privado para que también se incorporen ellos en su agenda la producción de biocombustibles que va a comprar IEPFB esto es la solución estructural y en el corto plazo también hay respuestas para el corto plazo incentivos y desburocratización para la explotación y explotación de hidrocarburos ok inesperado eso si puede solucionar muchísimo de verdad de verdad lo digo si es que él está hablando con Javier Iturralde por ejemplo para poner las plantas de biodiesel que me parecería que tiene más sentido puedes llegar a generar muchísimas soluciones con eso esas son las políticas de incentivo para mejorar la producción en los actuales reservorios y ampliar reservorios y mayor exploración se han tomado medidas de control de abastecimiento de combustibles para que no se esté saliendo el diésel y la gasolina de contrabando que se esté llevando el diésel y la gasolina que nos cuesta tanto a los bolivianos ahora como han podido ver a actividades ilegales como la minería ilegal narcotráfico y otros se han tomado se han efectuado negociaciones con países que nos puedan proveer combustibles en contratos más favorables y de más largo plazo que nos den cierta holgura como país se han implementado también incentivos a las exportaciones para generar más divisas hay varias medidas que se ha acordado con el sector privado como la devolución oportuna rápida de los CEDEMS y otros se ha levantado la restricción al uso de los activos virtuales en el fin la criptomoneda un alternativo uso al dólar norteamericano en efectivo como está acostumbrado la población es el uso de las criptomonedas como el USDT y otros que ha anunciado el banco central es decir no se necesita necesariamente tener dólares hoy en el planeta para hacer transacciones sino hoy el mundo ha puesto a disposición de la humanidad de la gente del pueblo la posibilidad de poder utilizar estas criptomonedas que son estos activos virtuales que se crean para poder efectuar transacciones de la misma manera como si no tuviera dólares en el bolsillo ok o sea no funciona exactamente así pero bueno ok me sirve digamos siento que estructuralmente sigue jodido pero que y también entre otros porque nos faltaría la pizarra está la creación de la ventanilla única de comercio el BUSE que tanto se necesitaba para agilizar los procesos de exportación de nuestro país y podemos enumerar varias tareas que justamente se han derivado en estas medidas de corto plazo en las reuniones que se ha tenido con la confederación de empresarios privados en las reuniones que se ha tenido con el CAO y otros empresarios cruceños y vamos a seguir haciendo este tipo de reuniones para poder resolver estos problemas que el país va teniendo en el corto plazo porque estos son medidas que rápidamente se pueden tomar y esperamos que la reacción del sector privado también sea también oportuna y rápida porque como hemos visto uno de los problemas centrales es por una parte que la generación de divisas por parte del Estado a través del gas ha ido disminuyendo lo que vamos a ir mejorando pero por otra también tiene que ver con lo que ha ocurrido con el sector privado que no está pudiendo generar los dólares que el mismo sector privado está demandando para el mismo sector por lo tanto tenemos que aumentar los ingresos de divisas para el sector privado lo que va a ir disminuyendo la brecha con la necesidad de dólares que tienen para su propia importación eso es lo que estamos haciendo y eso es justamente lo que nosotros le planteamos al país el gobierno tiene un plan el gobierno tiene una estrategia que ahora venimos implementando no es que ahora estamos improvisando esta es una tarea que ahora venimos inclusive diagnosticando hace mucho tiempo atrás y desde que estamos en gobierno la hemos implementado y la estamos poniendo en práctica para resolver el problema estructural que es lo más importante nuestros hijos tienen futuro estamos resolviendo estructuralmente el problema que se ha generado en años pasados lo estamos haciendo ahora con un plan estratégico claro estamos tomando medidas de corto plazo para resolver los problemas estamos activando a todo el aparato del sector público para poder tranquilizar para poder garantizar abastecimiento para poder garantizar precios estables de nuestros productos porque nosotros no podemos garantizar de los precios importados porque han visto ustedes la inflación es mundial nosotros no podemos controlar la inflación mundial segundo hay incremento de costos de transporte a nivel mundial que tampoco controlamos nosotros todos los productos importados van a venir necesariamente más caros en el país porque eso está ocurriendo en todo el mundo es que a ver es que no funciona así a ver no es que algo es más caro no es que se cobra más por ese producto sino que la moneda frente al producto vale menos por ejemplo eso que quiere decir básicamente lo que está diciendo Arce un pinche billete de 10 lucas ahora vale menos que hace un año atrás o que hace dos años atrás o que hace 25 años atrás que fue cuando entra el movimiento del socialismo así de simple no entiendo cómo puedes seguir cagándola cuando ya sabe cuál es la solución de verdad es que sea cínico o sea a ver qué necesitamos necesitamos garantizar la propiedad privada privada así privada sin coma sin puntos a la miércoles no nada de no es que es privada y colectiva y bien social no 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 privada y punto al diablo el sistema socialista ¿sabes qué? por último es mejor es mejor que empiecen a verlo como un ignorante dentro del comunismo que literalmente tengamos que comernos las consecuencias de un tipo muy letrado comunista o sea de verdad es que ya tiene las soluciones ahí porque no las implementan porque eso es otra cosa o sea no sé si saben pero literalmente todos todos los pinches importadores ahorita dicen están mamando no 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 están haciendo nada de eso o sea nada de lo que han dicho que iban a hacer lo están implementando y justamente por eso tenemos todos los problemas que se tienen no necesitaríamos préstamos literalmente si es que redujeran el pinche gasto público porque tenemos 600 mil empleados que nos cuestan un millón de dólares la hora la hora nos cuesta un millón de dólares a dólar oficial por cierto no a dólar paralelo sino al dólar Mickey Mouse de Luis Arce Catacora que según él es el dólar oficial entonces señor Luis Arce Catacora ¿será que quizás también esos empleados públicos están filtrando los recursos? las empresas públicas que no generan un peso para el país que no ha hablado nada de las empresas públicas nada no ha dicho nada de nada ¿será que también ahí se están escapando unos dos o tres dólares? no se me ocurre pensar lo que nosotros hemos planteado por eso desde un momento y ahora ustedes entenderán por qué es el programa de industrialización con sustitución de importaciones generar producción industrias bolivianas que genere el producto que hoy por hoy estamos importando para que dejemos de importar para que no estemos usando un dólar que lo podemos ahorrar porque podemos generar y producir esos productos en nuestro país la política nuestra es coherente todo lo que estamos haciendo tiene un horizonte tiene claridad y tiene desde muchísimo tiempo atrás ya su implementación en marcha finalmente quiero decir a mi querido pueblo boliviano que hemos vivido momentos difíciles y hemos enfrentado grandes retos y que hemos superado a lo largo de nuestra historia y este también lo vamos a superar unidos para ello necesitamos el concurso de todas y todos los bolivianos para ello estamos realizando acordos con distintos sectores en beneficio de nuestra parte ya lo hicimos una vez y lo haremos nuevamente muchas gracias sé que es una locura lo que voy a proponer pero de verdad a mí a mí me encantaría hablar con Luis Arcecatecura para decirle primero que es un imbécil y que todo lo que he dicho es mamada y segundo que es lo que se tiene que hacer porque yo veo que el tipo ya ha perdido el total del control del país y de verdad lo digo o sea lo digo por su forma de actuar por su forma de ver a la cámara por en general por sus expresiones se nota que es un tío que ya no tiene idea de dónde está parado que no tiene idea de qué está haciendo pero no veo que quiera joder más el país no sé si me entienden no lo veo con ganas de atornillarse al poder incluso les diría que de alguna u otra forma lo veo con muchas ganas de salirse ya de la presidencia de escapar lo más rápido que pueda porque sabe qué es lo que se está gestionando qué es lo que se está cocinando en Bolivia entonces yo creo que él quiere salir lo más rápido posible lo mejor parado posible también para eventualmente en algún momento poder volver a Bolivia si es que la gente le deja ¿me entienden? pero no sé es decir no sé para mí lo ideal sería hacer un foro económico donde se inviten liberales donde se inviten economistas de la escuela austriaca de la escuela de Chicago y así quieren seis o siete luncus de Arce se le presentarán las opciones y se le dirá bueno esto ya se ha hecho no ha servido esto se ha hecho no ha servido ¿qué les parece si intentamos esto que ya ha servido cientos y cientos de veces y viene doscientos años funcionando no solamente en Bolivia sino ha funcionado en todo el mundo no lo sé yo haría eso si yo fuera el presidente y fuera un desastre y ya le he cagado durante cuatro años y además de eso sigo presentando soluciones estúpidas es lo que yo haría y diría bueno yo no sé hacer nada por lo visto soy un pésimo presidente nada como crear gente que sí sepa lo que está haciendo y sí sepa de lo que está hablando me parece que es una mejor alternativa pero ¿qué importa? yo solo soy otro youtuber más otro influencer y ya a Bolivia esperemos que esto no llegue tan lejos para que después del 2025 sea arreglable y no tengamos que tirar el país a la basura para empezar un país nuevo eso de Bolivia se nos muere y estamos a un paso del abismo yo creo que ya ese paso lo hemos dado las cosas que inventamos algo para volar o no sé en fin suscribanse al canal si quieren estamos en una de las peores crisis que ha tenido el país a nivel económico democrático de injusticia crisis climática o sea invéntense cualquier palabra seguramente ahí también tenemos crisis o sea crisis de kuromi seguramente de verdad les estoy diciendo no sé crisis mundial crisis zombie o sea ¿qué importa? da igual ya tenemos todas las crisis posibles Bolivia gracias más en fin es algo que yo ya decía en Twitter yo no creo que los masistas sean bolivianos y yo creo que los masistas son su propia nación la propia nación masista la nación masista está consumiendo a la república de Bolivia y es momento de defender la república de Bolivia frente a la nación masista lo digo en serio nos han declarado la guerra es una guerra económica es una guerra institucional es una guerra que se ha dado de manera muy silenciosa pero yo no creo que los masistas hoy en día se puedan considerar a sí mismos bolivianos no tienen los valores que tiene un boliviano no tienen las posibilidades que tiene un boliviano de ir un poquito más allá de pelear de trabajar así que cualquiera que se considere con valores masistas buenísimo me parece totalmente positivo para las vidas individuales de cada uno y yo creo que nada somos dos países distintos existe la nación masista y existe la república de Bolivia y nada yo creo que es un buen momento para empezar a defender no los intereses de la patria y no sé qué no los intereses individuales que tenemos cada uno de nosotros desde si queremos ver a nuestros padres todos los días si queremos tener la posibilidad de volver al país o si estamos esperando más para ser nada perseguidos políticos y queremos dejar nuestras vidas y nuestros sueños en las manos de un surdijo de puta en fin suscríbanse al canal si quieren pueden seguirme en todas mis redes que son todas estas de aquí abajo la línea de que tú nos avasalles libertad es lo que el pueblo pide mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen el sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado solamente han sido calculados